Bueno chicos, seguimos con las orientaciones al estudio. Nos habíamos quedado en el tema 5, la entrevista en el proceso de evaluación psicológica. Sigo con la misma metodología. Esto lo hago para que leamos el resumen, para ver de qué va cada tema. Leer los objetivos para ver qué es lo importante del tema, darle sentido a por qué estamos estudiando este tema o este capítulo. Y luego además para ver lo que entra examen, lo que no entra, los contenidos multimedia, prácticas, en fin. Seguimos, ¿vale? Tema 5, la entrevista en el proceso de evaluación psicológica. Pues vamos con el resumen. La entrevista psicológica es la técnica más utilizada durante el proceso de evaluación psicológica. No es una conversación que se mantiene en una relación interpersonal, sino que es una técnica de evaluación psicológica a través de la cual se recoge y se ofrece información en función de los distintos objetivos que se persigan, ya sea postdiagnóstico, orientación, selección o intervención psicológica. En el anterior manual, que puede consultarse en los contenidos online de esta obra, Maganto y Cruz describen los tipos de entrevistas, las etapas de una entrevista, los elementos que configuran la comunicación, etc. En este manual se ofrecen las habilidades y actitudes que debe mostrar el psicólogo en las entrevistas y, como novedad, se especifican las técnicas de entrevista más adecuadas para alcanzar los objetivos de cada una de las fases del proceso de evaluación psicológica. Para la primera fase del proceso se describen los aspectos que deben tratarse en las entrevistas iniciales para cumplir con los dos principales objetivos de especificar el motivo de la demanda y establecer las condiciones históricas y actuales de la persona entrevistada, es decir, reconstruir su historia, ¿vale? Y se explican las actitudes y habilidades básicas de empatía y escucha activa, que, por supuesto, deben mostrarse en todas y cada una de las entrevistas que se realicen durante el proceso. Pero se añaden aquellos signos de escucha activa más adecuados para recoger la información inicial y, para ello, los autores recomiendan la utilización de técnicas de entrevista verbales no directivas, como, por ejemplo, clarificación, paráfrasis y síntesis o resumen. Se describen los errores frecuentes en la escucha activa y las características de la comunicación no verbal del entrevistador y del entrevistado, que, asimismo, deberán tenerse en cuenta en todas las entrevistas. En relación con la entrevista biográfica, se incluyen las áreas más importantes en la recogida del historial adulto e infanto-juvenil, así como para la orientación profesional y recursos humanos. Esto lo podéis ver perfectamente en el índice, por cierto. Bueno, seguimos. La segunda fase del proceso de evaluación de formulación de hipótesis de evaluación verificables se realiza en las post-entrevistas iniciales, es decir, después de haber realizado las primeras entrevistas. Se trata de una tarea de estudio y reflexión que se realiza en función de los problemas relacionados con la demanda, planteando hipótesis de evaluación verificables. Esta tarea sólo puede realizarse con profundos conocimientos sobre el motivo de la demanda y una adecuada práctica profesional. En la tercera fase del proceso, para la comprobación de las hipótesis de evaluación, se recomiendan técnicas de entrevista verbales directivas, también llamadas respuestas de acción. Y tenemos ahí entre paréntesis sondeo, confrontación e interpretación. Y para la comunicación de resultados del proceso evaluativo, en la entrevista de devolución, pueden ser útiles las técnicas verbales directivas de información, instrucciones y encuadre. Como siempre, los objetivos aquí, leedlos para ver qué es lo más importante y el porqué de este tema, que es lo que quieren que aprendas de verdad y que es lo más probable que te caiga en el examen. Por ejemplo, diferenciar los contenidos de la entrevista inicial y la biográfica. Luego, material de estudio, capítulo 5 del libro de teoría, que sabemos que se titula La entrevista en el proceso de evaluación psicológica. y el ejercicio práctico correspondiente al tema 5 de los contenidos online, aunque no constituye materia evaluable de examen, este ejercicio práctico del tema 5. Pero bueno, lo recomiendan. Orientaciones concretas de estudio, importante. La entrevista psicológica es la técnica más utilizada durante el proceso de evaluación psicológica. Por tanto, el alumnado deberá conocer las distintas entrevistas que se realizan en las tres primeras fases del proceso de evaluación psicológica. Es decir, entrevistas iniciales, y dentro de ahí la inicial y la biográfica. Post-entrevistas iniciales, entrevista de comprobación de las hipótesis de evaluación y entrevista de devolución. Por otro lado, es importante reconocer las principales actitudes y habilidades que debe mostrar un buen entrevistador. Distinguir las técnicas de entrevista verbales directivas de las no directivas y saber en qué tipo de entrevistas son más útiles dichas técnicas. También es importante descubrir los errores que el entrevistador y el entrevistado pueden cometer en las entrevistas. Y luego tenemos aquí también los contenidos para la evaluación continua donde nos mandan a ver un programa de radio titulado la entrevista psicológica. ¿Vale? Bueno, además te dice el contenido multimedia no será evaluado a través del examen. Pero bueno, clícale al link, velo y repasas. Si tienes tiempo, viene todo bien. ¿Vale? Bueno, como siempre, te recomiendan leerte el tema y luego hacer ejercicios de autoevaluación. No me enrollo porque ya lo hemos visto en el otro vídeo. O sea, es todo el rato lo mismo. Esto es copia-pega prácticamente. Bueno, pues pasamos ya a ver el tema 6 de técnicas psicométricas. Venga, pues al resumen. Los test psicométricos son instrumentos de evaluación que utilizan el concepto de medición y tienen su fundamento en la psicometría. En la actualidad, constituyen una de las herramientas de evaluación más utilizadas por los profesionales de la evaluación psicológica. Pueden definirse como instrumentos evaluativos o procedimientos en los que se obtiene una muestra de la conducta de los examinados en un dominio específico y posteriormente es evaluada y puntuada usando un procedimiento estandarizado. Los test se han creado en diferentes y diversas áreas de aplicación de la evaluación. Sin embargo, han destacado tradicionalmente en dos áreas. La evaluación de la inteligencia y de la personalidad, aunque también se han generado test psicométricos para la evaluación de determinados rasgos aislados o actitudes específicas. Por ejemplo, locus de control, ira, ansiedad, pensamiento constructivo, etc. Tradicionalmente lo que más se evaluó siempre ha sido inteligencia y personalidad. Pero te dice que también hay test psicométricos para evaluar determinados rasgos. Por ejemplo, ira, ansiedad, en fin. Vale, ciego. Que lo que tengo que hacer es leer esto, no contaros mi opinión, mi vida y mis experiencias. Bueno, venga. En el capítulo, que es el tema 6, técnicas psicométricas, se realiza una clasificación de los test en función de los siguientes aspectos. Las consecuencias para el sujeto, el planteamiento del problema y el tipo de respuesta, el área de comportamiento acotada, la modalidad de aplicación, las demandas temporales, el grado de cultura o aculturación, el modelo estadístico, en el que se basan las puntuaciones del test y el tipo de interpretación de las puntuaciones. Asimismo, un test se puede utilizar para diferentes funciones, como son determinar el nivel de instrucción o habilidad, diagnóstico, selección, asignación, clasificación, orientación o consejo, o screening, ¿no? Un cribado. Perdón. Vale. Para que un test cumpla la función para la que ha sido creado, ha debido ser construido de una forma rigurosa. Es por ello que proponemos un proceso de 8 pasos para su elaboración. Primer paso. Justificación teórica y definición. Segundo paso. Definición operativa de la variable o constructo que se quiere medir. Tercero o tres. Requerimientos para la aplicación del instrumento de medida. Cuatro. Construcción y evaluación cualitativa de los ítems. Cinco. Estudio piloto cualitativo y cuantitativo. Seis. Selección de otros instrumentos de medida convergentes. Siete. Estudio de campo y estimación de las propiedades métricas del instrumento. Y finalmente, ocho o octavo. Construcción del manual del test y sus revisiones. Por otro lado, los ítems o reactivos son los elementos básicos que constituyen los test y tienen como objetivo provocar o identificar la manifestación de algún comportamiento o respuesta. Según el tipo de respuesta que se le exige al individuo, es posible agruparlos en dos grandes categorías. ítems o ítems o ítems o como lo queráis llamar, ¿vale? Ítems. Venga. Ítems de respuesta cerrada en los que tras el enunciado del ítem aparecen una serie de respuestas entre las que el sujeto debe seleccionar las más adecuadas e ítems de respuesta abierta en las que el individuo elabora su propia respuesta, ¿vale? O sea, respuesta cerrada, respuesta abierta. Lo de siempre, esto no tiene más. Vale, la construcción de un test debe basarse en algún modelo probabilístico que permita dar un significado a las puntuaciones y hacer inferencias a partir de la muestra de conductas planteadas en el test. Los modelos se clasifican en dos grandes grupos. a. Teorías clásicas de los test TCT y sus extensiones, como la teoría de la generalizabilidad o los test referidos a criterio, basados en el modelo lineal general y en las puntuaciones totales de los test. y b. Teorías de la respuesta al ítem, TRI, que modeliza las probabilidades de respuesta a un ítem para diferentes niveles del rasgo latente mediante un modelo no lineal. En el capítulo se describen extensamente ambas teorías y además se incluye una descripción detallada de los siguientes procedimientos de construcción y aplicación de los test desde la TRI, que es la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Concretamente, el análisis del funcionamiento diferencial del ítem, DIF, ¿vale? D-I-F los bancos de ítems, los test adaptativos y la construcción automática de test. Como ves, este tema es, vamos, en fin, bueno, a quien le encante esto, fenomenal, pero... Bueno, sigo. Se recogen también las principales aplicaciones de la informatización y las nuevas tecnologías a la evaluación psicológica, entre las que destacan los test informatizados, los test adaptativos informatizados, los sistemas expertos, la evaluación a través de internet y los test basados en la realidad virtual. Finalmente, cabe destacar que en los últimos tiempos se ha producido una enorme actividad normalizadora en el ámbito de la evaluación psicológica. Es a partir de 1991 cuando distintas organizaciones nacionales, europeas e internacionales han generado un conjunto de guías, directrices, normas o estándares referidos a la revisión, el uso, la traducción y adaptación, la evaluación informatizada y test aplicados por internet y el uso de test adaptativos informatizados. En la parte final del capítulo se describen detalladamente las principales directrices y guías que afectan al uso de los test psicométricos así como las principales revisiones de los test editados en España. Como siempre, los objetivos de aprendizaje utilízalos a tu favor, dale prioridad a esto de aquí como preguntas de exámenes y luego el material de estudio es el capítulo 6 del libro de teoría técnicas psicométricas y el ejercicio práctico correspondiente al tema 6 que está en contenidos online del manual pero que no constituye materia evaluable o sea que no te lo vas ni a mirar yo tampoco, porque voy sin tiempo pero bueno, que nos quede claro que este no Vale, orientaciones concretas de estudio El tema 6 se encuentra referido a los test psicométricos instrumentos de evaluación que en la actualidad constituyen una de las herramientas de evaluación más utilizadas por los profesionales de la evaluación psicológica El estudiante debe definir y diferenciar las características de las pruebas psicométricas clasificar los distintos tipos de test e identificar los principales usos y aplicaciones de los test Así mismo, ha de conocer las fases para la elaboración de un test y los criterios de valoración de los mismos Es importante definir y clasificar los distintos tipos de ítems y diferenciar los principales modelos teóricos en la construcción y desarrollo de los test así como las consideraciones en el uso de los mismos También es fundamental conocer los test y las otras técnicas informatizadas de evaluación psicológica En relación con el apartado de directrices guías que afectan al uso de los test psicométricos no es necesario memorizar el contenido de las tablas O sea, no es necesario memorizar las tablas 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 Pero sí el texto de los diferentes epígrafes Y de aquí, respecto a los contenidos para la evaluación continua o actividades multimedia tenemos un programa de radio que se titula test psicológicos que son cómo se construyen y qué evalúan Bueno, que sepamos que los contenidos multimedia correspondientes al tema 6 los multimedia, o sea, estos de aquí Sí que serán evaluados en el examen a través de cuatro preguntas correspondientes a la PEC O sea, este hay que verlo o escucharlo sí o sí No te los saltes, por lo menos los que caen en el examen sí o sí no te los saltes Porque en algunos temas caerá lo práctico, digamos y en otros caerán estas actividades multimedia que son vídeos o programas de radio para escuchar o vídeos o audios, vamos, no tiene más Entonces, pues bueno, escúchalo en el coche o yo que sea entendiendo la lavadora, no lo sé cocinando, pero escúchalos, aunque sea ¿Vale? Aunque no te los aprendas de memoria porque no es posible, pues escucharlo o verlo y ya está En el coche, en vez de poner la radio Rock FM, te pones el vídeo este ¿Vale? O el audio este Bueno, y vamos ya con el tema 7 y lo dejo aquí porque voy a hacer de tres temas en tres temas, más o menos que no me quiero pasar de 20-30 minutos como mucho por cada uno de los vídeos porque esto se hace bastante pesado porque realmente lectura de las orientaciones de estudio de la asignatura Pero bueno, nos viene bien O sea, leer los resúmenes nos viene fenomenal y además te hace darte cuenta de lo más importante y de lo que te tienes que memorizar que al final, pues es lo que toca, ¿no? Bueno, pues vamos ya con el tema 7 que trata sobre la observación sistemática ¿Vale? Observa sistemáticamente Punto Bueno, resumen Es muy cortito porque es bastante sencillo La base de la ciencia es la observación y es la contrastación empírica o metodológica de esas observaciones lo que genera el avance en el conocimiento de las diferentes teorías de las ciencias Vale, después de esto me voy a tomar un café O sea, comprobado Bien, sigo En este capítulo se comprobará que el método observacional representa una de las estrategias de investigación fundamentales del método científico Se diferenciará entre la observación como método de recogida de información y la observación como técnica observacional También se plantearán y se irán respondiendo las principales preguntas que, siguiendo el procedimiento de la metodología observacional deben plantearse Preguntas como ¿Qué observar? ¿Con qué finalidad? ¿Qué unidades de análisis? ¿Y qué parámetros de medida seleccionar? Se resolverán además preguntas relacionadas con el procedimiento a adoptar para la observación Es decir ¿A quién observar? ¿Cuándo y cómo llevar a cabo las observaciones? ¿Dónde y durante cuánto tiempo? A lo largo del capítulo se explicará que la metodología de observación sistemática es un proceso que requiere seleccionar el procedimiento o sistema de muestreo las técnicas más adecuadas para el registro de lo que se pretende observar incluyendo las técnicas e instrumentos más actualizados las unidades de análisis los parámetros de medida y codificación así como establecer las acciones que garanticen la fiabilidad y validez de lo registrado En resumen en el capítulo se describen y analizan las principales fases y acciones que conlleva la metodología observacional ¿Vale? Porque no es solo mirar observar y punto observar y fuera no va de eso ¿Objetivos de aprendizaje? Pues como siempre ¿Vale? Leendo para ver qué es lo más importante por ejemplo distinguir y seleccionar las unidades de análisis pertinentes y los parámetros de medida en el diseño de los protocolos de observación ¿Vale? Diferenciar entre la observación como método de recogida de información y las técnicas observacionales que no es lo mismo Identificar los elementos básicos para la aplicación del método observacional en psicología Bueno para que te hagas una idea Material de estudio Pues el capítulo 7 y el ejercicio práctico correspondiente al tema 7 contenidos online que no entra Entonces pues bueno está ahí puesto pero no constituye materia evaluable en el examen y sé que no te lo vas a mirar entonces no sé ni para qué lo leo pero bueno lo leemos Vale y de aquí las orientaciones concretas de estudio que son orientaciones de quien te va a poner el examen Entonces vamos a leer que nos quieren contar Bueno Con el capítulo 7 se pretende que el estudiante tenga conciencia de la importancia de la observación en el campo de la evaluación ya que es el elemento que subyace a cualquier tipo de técnica de evaluación Es importante que los estudiantes comprendan y sepan definir las características de la observación sistemática y diferenciar entre la observación como método y como técnica Además deben saber describir las principales fases y acciones que conlleva la metodología observacional Asimismo es fundamental conocer y distinguir en este capítulo los diferentes prototipos de registros y los instrumentos de observación que existen para saber cuál sería el más adecuado para aplicar en una potencial situación observacional Por último el alumno deberá conocer las diferentes garantías científicas que el método observacional requiere Los puntos 7 y 8 relativos al análisis de datos y las consideraciones éticas del método observacional aunque no representen materia evaluable su lectura y conocimiento es fundamental para obtener una visión más comprensiva de este capítulo ¿vale? O sea puntos 7 y 8 no entran pero recomiendan la lectura Entonces bueno si puedes te lo lees ¿vale? Bueno y contenidos para la evaluación continua o actividades multimedia que se encuentran en el área virtual serían el programa de radio que trata la observación y te dice la observación dos puntos observar en psicología es mucho más que mirar ¿vale? Y ahí el link y luego el programa de vídeo que se titula es lo mismo mirar ver y observar y el link ¿no? Bueno que sepamos que el contenido multimedia este no es materia de examen o sea no va a ser evaluado a través del examen pero si tienes tiempo pues lo que os digo te lo pones mientras tiendes la ropa mientras cocinas algo se te quedará mientras no sé da igual mientras conduces ¿vale? sin desviar mucho la atención bueno que os voy a contar si ya sabéis cómo vivir vuestra vida bueno pues ala y lo dejo aquí en el tema 8 ¿vale? porque ya llevamos 20 minutos y yo creo que esto ya es suficiente venga luego subo el otro vídeo